Trasladamos ahora a noticias que tienen que ver con el impenetrable de la provincia del Chaco y también de toda la zona porque tenemos que hablar de lo que ha ocurrido con este fenómeno del río Bermejo que en las últimas horas ha aparecido con un color verdoso de los cuales se está analizando justamente en diferentes laboratorios como el de la Administración Provincial del Agua qué significa o qué es, o qué la presencia, bajo la presencia de qué nos encontramos y en este sentido Noticiero 9 con nuestro corresponsal allí en la zona In situ en el lugar de los hechos estuvo Romildo Lavia Rach reportando para Noticiero 9 desde Puerto Lavalle En un lugar muy importante que abastece con agua potable a Castelli, Miraflores, Villa Río Bermejo y El Espinillo es la sala de bombeo, unas bombas realmente extraordinarias donde es el último lugar donde pasa el agua antes de ser enviada a los hogares de todas estas localidades que mencionaba y estamos con Alejandro Ruiz Díaz, quien es el encargado aquí de la planta bueno, primero gracias por recibirnos y bueno, queremos saber cuál es la situación del trabajo que están haciendo bueno, mirá, buen día sí, el río está con un problema de algas o sea, la vista se lo ve bastante verde al agua, digamos como pareciera que no sea apta para el consumo pero justamente estamos en la planta de tratamiento de SAMEP acá en Puerto Lavalle donde estamos haciendo el proceso necesario y acorde, digamos, a ese tipo de agua que estamos teniendo y bueno, como ven, el agua sale en excelentes condiciones por el momento no estamos teniendo problemas de que sea algún alga contaminante que produzca algún problema en la salud y de parte del Departamento de Ingeniería Química de la planta de SAMEP, perdón se están haciendo los análisis diarios para poder ir monitoreando, digamos, en el caso de que el agua se contamine más y ya no sea apta para el consumo pero bueno, en este momento tenemos un agua que está, ustedes lo ven lo estuvimos tomando y sí, por precaución la empresa tomó la determinación de que se evite consumirla por precaución debido a que esto puede variar en cuestión de horas dependiendo del río eso es la situación que estamos viviendo en este momento pero en realidad la planta funciona perfectamente tenemos los químicos adecuados y la materia prima, digamos, en este caso el sulfato de aluminio, el cloro, el carbón activado estamos con todos los productos necesarios o sea que el agua sale como tiene que salir con todas las condiciones de agua potable pero preventivamente recomiendo a la empresa de que la gente no consuma el agua por lo menos por estos días hasta que se analice exacto, por estos días hasta que se determine, digamos, bien o que pase esta situación ya, bueno, estamos esperando con ansia, digamos, la crecida del río de Armejo para que se evite todos estos problemas y todo vuelve a la normalidad exactamente, así volvemos pronto a la normalidad y bueno, también ya que estamos en la toma se están instalando nuevas bombas para aumentar la producción, digamos para poder abastecer de mejor manera ahora en la temporada de verano que es donde más agua se necesita hemos visto también que están terminando de hacer los pases de caño sobre la ruta para independizar todo lo que es Bermejito, Espinillo, De Castel y Miraflores exacto, bueno, eso también están terminando un nuevo acueducto donde independiza, digamos, lo que es el bombeo hacia la ciudad de Miraflores y como es, Castelli se independiza con un nuevo acueducto hacia Bermejito y Espinillo para poder mejorar el caudal a esas localidades, digamos porque el sistema no no daba, no era acorde, digamos a las necesidades no es que no funcionaba que no sirve, pero no era acorde a lo que necesitábamos de esta manera nosotros podremos regular mejor los caudales que queramos enviar hacia Castelli o hacia Bermejito Bueno, ingeniero muchísimas gracias por atendernos estamos aquí en una zona donde están las bombas ¿qué bombas, no? que no están funcionando todas están en el parte esto cuenta con cuatro bombas digamos, y con el caudal que se está mandando ahora con solo dos bombas es suficiente pero son, o sea, funcionan todas digamos, en caso necesario funcionan todas una obra que está prevista para más de 50 años imagino para tener previsión previsión esto tiene una capacidad de hasta mil metros cúbicos por hora una impulsión de hasta mil metros cúbicos por hora y estamos en este momento con 350 así que tenemos todavía amplia capacidad para seguir trabajando perfecto muchas gracias de nada saludos a todos bueno, preventivamente entonces no tomar el agua que envía la empresa SAMEP hasta que estén los análisis esto va a durar algunas horas veíamos recién el agua que salía de la canilla bueno, que es totalmente con todas las condiciones de un agua totalmente potable no tiene color no tiene olor no tiene sabor es agua potable y la pudimos tomar es decir si bien el río presenta esas condiciones con un color verdoso con presencia de algas verdaderamente estamos ante la presencia de todas las condiciones de agua potable es decir las plantas están funcionando pero preventivamente recomiendan no consumir el agua hasta tanto se tengan los análisis definitivos por parte de la empresa SAMEP